Bienvenidos a la segunda... Venga, prendamos la luz porque nos vemos muy oscuros. No, eso mejoró. A la segunda cápsula de los enjuegos centroamericanos en el Caribe, comendado por dos expertos en levantamiento de cuchara. Básicamente. En eso nos va bien, Lucho. Y a medias. A medias. Yo estoy como el langaruto, me va a tocar comer más. No, en cambio a mí, al contrario, me estoy... ¿Qué? Me ganó la de oro. Estás cerca la de oro, güey. Estoy cerca la de oro. Lucho. ¿Qué hubo? Bueno, creo que Cuba nos está respirando en la nuca. Ahí va, yo les cuento. Estamos 55, 54 medallas. ¿Qué pasa si nos llegan a empatar todavía? No nos pasa porque nosotros tenemos 5 medallas más de plata. Pero ya están cada vez más cerca, la verdad. Pero nada, esperanza. Y ni hablar de México. México sí está por allá en otro estratosfero. Voy a usar un término que yo sé que nadie ha usado en estos centroamericanos, pero es que Cuba es potencia. ¡Oh! Gran, gran potencia. Yo iba a decir durante la época de la Unión Soviética y todo, pero sería muy político. Creo que sí. No, y le sueltan a ese gran comentario de una insignia senadora que yo... ¡Ah, María Fernanda, cabal! Sí. Saludo ahí a la señora. Sin meterle política, ¿no? No, 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 no. Pero fue un brillante comentario. No, 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 como dice ella, no, 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 no. Ahí también se mueve la vaina. Ay, carajo, nos matamos. No, nos matamos. Relájese, no nos matamos. Nos matamos, chico. Nos matamos, mami. Bueno, ¿qué ha visto usted como que le haya llamado la atención? Yo vi, por ejemplo, la de Katerin, que fue una actuación soberbia. ¡Uy, Katerin Ibargüen! Fue una actuación soberbia. He visto algo de nada sincronizado. Ay, más que no en lo de ella, no era salto triple, era salto largo. Era salto largo. Además, lo hizo como frescos, ¿no? La verdad, Dios mío, esto va a sonar muy picado, pero parecía papita para el loro, la verdad. Sí. En el caso de ella, lo que pasa es que sí, es verdad. Ella está sobrada realmente en cuanto a esas competencias a nivel mundial. Ella está sobrada. Ella se las gana casi todas las veces. O sea, yo les quiero decir una cosa. Yo, cuando intento saltar un charco, generalmente me mojo. Una que otra vez ha tenido que llegar a la oficina a cambiar ese zapato, sí. Entonces, ella llega y salta, y no, y se levanta. Y además, eso debe raspar, ¿no? O sea, tienes en una arenera esa vaina de raspar, hermano. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y esa mujer se ve, además, con todo el respeto de la madre de Caterina Ibargüen, es una mujer muy linda. Preciosa, preciosa. O sea, ella sí que es una demostración de lo bonita que son nuestras mujeres afrocolombianas, se ve preciosa. Divina, divina esa mujer. Preciosa. Además, no, lo que usted dice, está sobrada de lotes, eso es como poner a Messi a jugar el ecagonal de Lolaya. Algo por el estilo, yo hablar de cualquier otra cosa, que vi un video de Messi jugando con el perro. Nosotros hablamos de cualquier cosa en el último tiempo. Mira, tan lindo estos apartamentos. Sí. Bueno, bueno, volvamos, volvamos. Bueno, otra cosa que les quería contar es que, nado sincronizado, ¿llevamos como tres medallas? Llevábamos, hasta el momento llevábamos tres de plata. Sí, creo que estoy bien. Sí, era la tercera medalla de plata. En ese momento estoy bien, sí. Son tres medallas de plata que llevábamos. Y en Karate nos hicimos dos de oro, como dos de oro, tres de plata y cuatro de bronce o algo así. Sí, pero venga, yo quiero que usted cuente la anécdota que usted habló de ellos y Mar Calvo. Esa historia yo no la había oído y eso no la ha dicho nadie. Lo vi en redes sociales, decía, ¿era una foto? No, mentiras, una foto no, un video desde la silla de un bus urbano. Sí. ¿Sí? ¿En Barranquilla, supongo yo? No sé. ¿Ni idea? No sé, no le pregunté al bus. Ok, qué pena. Y decía, recordando de mis épocas de montar en bus, lo curioso es que el bus llevaba a mucha gente y nadie felicitó a Josimar. O sea, como se subió un man que tiene en vez de brazos dos piernas y no, normal. Pero era evidente que era Josimar Calvo, o sea, estaba vestido con una chaqueta. No, lo que pasa es que la cámara iba de él para adelante. O sea, no se veía él. No se sabe cómo estaba él. Porque es que mi duda realmente sí es muy evidente. Vea, le completé una información del karate, dentro de otras cosas. Aquí como volteando para todos lados. Sí, sí, como volteando para todos lados. Son en total dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce. Anoche sé que jugamos la medalla de oro de fútbol masculino. Ganamos, y ganamos, ganamos, ganamos. Vi que fue un autobol de Venezuela, pero no supe qué pasó de ahí para allá. Ganamos 2-1. O sea, ¿somos oro en fútbol? Somos oro en fútbol. ¿Masculino? ¿Y usted vio a alguien saliendo a echarse maicena? No, nadie. No, yo no vi, a mí nadie me echó maicena, nadie me movió el carro, nadie de nada. ¿Y eso? ¿Cuántas medallas de oro llevamos? 54. 55. Ok, 55. Yo no he visto 55 veces a nadie echándose maicena. Y eso que somos campeones centroamericanos y en Cali. Ni por hablar de cuando fueron los olímpicos con Mariana, yo no vi a nadie enloqueciéndose por allá, por las calles. Oiga, aprovechemos otra vez. Un salió a Mariana Pajón, que se esté recuperando muy bien. Yo la sigo en las redes sociales. Y le mando toda mi fuerza, creo que usted también, ¿no? Que se recupere lo antes posible, sí. La necesitamos mucho. Estamos a dos años de los olímpicos, pero según lo que he escuchado, el tema de alto rendimiento se necesita comenzar a prepararse con toda, mucho tiempo antes de que comiencen las justas. Entonces, Marianita, está apenas lo tiempo para comenzar a prepararse. Es que el gran mérito siquiera de obtener un diploma olímpico, que eso se los dan a los 10 primeros, es que no es cualquier gente con la que uno se está midiendo. Lo mejor de lo mejor. Ya caen, ya la caen. Pero estamos hablando de redes sociales. Aprovechemos para decir que las redes sociales son arroba planet solutco en todas. Y que al final del video va a salir un loguito de Planet. ¿Qué hace Planet? Planet son expertos en marketing para gente que no es tan experta como nosotros. No somos expertos en deportes. Ni medianamente. Ni un poquito. Sí. Pero sí los pueden ayudar con nuevas estrategias, eventos, merchandising. ¿Qué más hacen ellos de Planet? Prensa. Nosotros, toda la parte de community manager, todo lo de management de redes sociales. Marketing digital, planes de medios. Exacto. También material audiovisual. Saben manejar mucho el material audiovisual y hacer videos, demás tipos de cosas. Síganos en las redes sociales arroba planet solutco y pregúntanles todo lo que necesiten saber que ellos les ayudan. Y suscríbanse al canal. Y además, denle me gusta y pongan la campanita y compártanlo con sus amigos. Sí. ¿Algo más se nos queda de este inmenso resumen que hicimos tan pormenorizado de todos los juegos? No, que yo recuerde. Sin embargo, vi a los de tiro con arco. La verdad, qué pulso. También fuimos oro en tiro con arco. ¿Fuimos oro en tiro con arco? Fuimos oro en tiro con arco también, sí, señor. Vea usted. O sea, Lego las comechitos con nosotros. Ah, es un pobre caído. ¿Hokai? Nada. Nanay. Bien. ¿Y sigue? Se les quiso mucho en todo caso. Nos vemos dentro de ocho días. Nos vemos para todos, a mi familia, que debe estar muy orgullosa, orgullosísima. Sí, orgullosísima. No nos mojamos, eso es importante. Chao. No nos mojamos. No nos mojamos.